El peronismo Hoy más que nunca es la capital del peronismo Son un peronismo con mirada del futuro Tuvieron el coraje de hacer cambios para construir un Estado eficiente Yo quiero invitarlos Y les quiero pedir que me ayuden El domingo que viene Jugamos un partido importante para nuestra patria Definimos si saltamos al vacío Si volvemos para atrás O si construimos para adelante un proyecto de desarrollo Que incluya a todos los argentinos Les quiero pedir que desde hoy hasta el domingo Barrio por barrio Casa por casa Local por local Vayan a buscar a cada puntano A cada puntana Díganle que la victoria está cerca Díganle que lo estamos dando vuelta Díganle que llegué El domingo a la urna A buscar nuestra bandera Y ahí en la bandera Está el futuro de nuestra patria Gracias a Villa Mercedes Gracias a Alberto Gracias a Luis